¿A vosotros os pasa que vuestras mascotas están desesperadas por comer todo el rato? Mirad, si yo ahora mismo toco esos sacos, los monstruos comilones aparecerán de golpe. ¡Comida, comida, 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 comida! Creo que a veces piensan en comerme a mí. Sergio tiene cara de pollo. ¡No! ¡Viene cara de pescado! ¡Vale, vale! ¡Os pongo vuestra comida! ¡Abre, a comer! ¡Uf! Creo que me comía otra ración. ¡Ya! Yo podría comer dos raciones como poco. ¡Uf! ¡Tienen más hambre! ¡Pero si son dos bolas gordas de pelo! ¡Oye! ¡Nosotras no estamos gordas! ¡Eso! ¡Estamos... fuerte! ¡No estáis gorditas, ¿no? ¡Pues qué os parece si superéis el reto! ¡Agujero reductor! Tendréis que pasar cada una de vosotras por este agujero, el cual se irá haciendo más pequeño, con cada nivel de dificultad. ¡Quién supera el reto conseguirá! ¡Pollito recién cocinado, listo para ser devorado! ¡Qué! ¿A que os gusta el premio? ¡Es ideal para dos gorditas como vosotras, ¿no? ¡No! ¡No nos gusta! ¡Encima de unas gorditas, son una argentina osa! ¡No! ¡No! ¡Yo primero! ¡Es el baño la primera, papi! ¡Me da igual! ¡Ser la primera no tiene importancia! ¡Mira lo que dice, papi! ¡No pasa nada, Mimi! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Bah! ¡Es una llorica, Mimi! ¡Pupi! ¡Yo quería ser la primera! ¡Pero no decías que no tenía importancia! ¡Cállate! ¡Esto no va! ¡Seré yo la primera! ¡No basta, no basta! ¡La primera soy yo! ¡Pero será posible! ¡Ya verán todo otra vez! ¡No os enfadéis, chicas! ¡Las dos lo estáis haciendo muy bien! ¡Pero yo más! 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 ¡Ahora sí! ¡Soy la primera! ¡A que soy la mejor en este reto, papi! ¡Lo que eres es una pesada! ¡No os peleéis! ¡Me ha ganado un pesadadu, 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 pesadadu! ¡Eh, Nunu! ¿Dispuesta a ganar esta ronda? ¡Sí, papi! Tengo un plan perfecto para ganar a la pesada de Mimi ¡Yo primera! ¡Yo primera! ¡La primera soy yo! ¡No! ¡Se me ha escapado! ¡Ya no juego! ¡Va, Nunu! ¡Que lo haces muy bien! ¡Pues bueno! Mimi, solo te queda una ronda para ser la ganadora absoluta ¡Sí! ¡Yo primera la primera! ¡No! ¡No puedo pasar! ¡Esta agujero es muy pequeño! ¡No vale! ¡Barta no basta! ¡Venga, Mimi! ¡Ánimo! ¡Toma una chucha! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que po! ¡Venga, va! ¡Confea! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Gracias, papi! ¡Ha sido muy gracioso! ¡Toma, Nunu! ¡O reírte de tu hermana! ¡Oye! ¡Es todo este alboroto! ¿Y este agujero? ¡Pues nada! ¡Era otro reto del gracioso de Sergio! ¡Oye! ¿Hay alguien ahí? ¿Me puedes ayudar? ¡No! 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 ¡No